El pasado domingo 29 de julio, dos pescadores que realizaban sus actividades de pesca en alta mar, sufrieron un percance donde uno de ellos salió ileso y otro se encuentra desaparecido en el mar. Traemos un compañero desaparecido ahí, acaecido por un mal tiempo que nos pegó el sábado en la mañana, a las 3 del domingo y en la cual raramente salió uno ileso y ese fue el que nos contó de la desgracia. Según datos de pescadores, indican que el día mencionado, los pescadores se encontraban levantando sus redes conocidas como Tres Mayos, cuando al percatarse de que un buque se aproximaba hacia ellos, de inmediato trataron de recuperar sus artes de pesca, cuando una corriente provocada por el paso de la embarcación generó que la lancha en la que se encontraban Jacob Sánchez y Juan Anselmo Hernández se sumergiera en el mar provocando la desaparición del segundo en mención. El compañero que salió ileso nos comentó que el accidente, una corriente los echó hacia un barco que estaba fondeando, hacia un barco que estaba fondeado, una cadena y en la cual ellos quisieron salvar el trasmayo, pero en sí la corriente los echó muy rezo, se trabaron con el barco y el barco hace un movimiento muy brusco cuando está dentro del mar. Entonces creemos que uno de esos movimientos lo hundió, hundió la lancha, hundió todo y entonces este compañero nadó hacia la boya. Él nos dice que el percance fue contra un barco exactamente que estaba anclado, pero otros compañeros traen otra versión de que había un barco que había salido, o sea, estamos en esas interrogantes. Jacob Sánchez fue uno de los pescadores que alcanzó a nadar hacia una boya, mientras que Juan Anselmo Hernández, según versiones, este se hundió junto a la lancha que lleva hasta el momento seis días de desaparecido. No, pues ya hoy con hoy tienen cinco días, seis días con hoy tiene ya perdido nuestro compañero y pues ya hemos hecho el esfuerzo, la armada nos ha apoyado con helicópteros, avioneta, una fragata. Dicha situación molesta a pescadores, toda vez que indican que hay antecedentes de cómo embarcaciones navegan por la ubicación de los bancos pesqueros. Pues ellos nos dicen ya no pesquen ahí, pues esa no es organizarnos, eso no es ponernos de acuerdo, el chiste es ver el canal de navegación que tienen los barcos y ver nosotros cuáles son las opciones que tenemos para pescar y ahí no percibir ningún peligro, porque te comento, los pilotos de aquí del puerto atraviesan por donde ellas les da la gana. Yo les dije a mis compañeros que tomen videos donde nos atraviesan el barco exactamente donde estamos, habiendo canal de navegación y habiendo amplitud para que ellos lo hagan. Por último, indicó el titular del Departamento de Desarrollo Pesquero que la esperanza para el sector es hallar a Juan Anselmo en las márgenes del mar con vida o sin vida. Lo único que esperamos es que si no ha sobrevivido pues que salga a flote y dedicarnos a hacer un recorrido ya por las orillas del mar y esperar que lo encuentremos a como esté pero encontrarlo, esa es la esperanza que tenemos a como esté pero encontrarlo. Una turbonada, la corriente de una embarcación, lo cierto es que aún se encuentra una persona desaparecida en el mar, esta es la inquietud de los pescadores en cuanto a esta problemática. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.